Aquellos que escucharon su programa, los que recibieron una voz de aliento de consuelo, deseaban estar cerca del cuerpo del santo varón. Era muy recto en decir todo lo que había que decir, muy recto, sí. Yo sí me acuerdo mucho de él de eso. Y es que muchos guardan grandes recuerdos del padre Hurtado, aquellos que hoy son adultos mayores y disfrutaban de su programa cuando niños. Me acuerdo que mi papá cuando yo tenía unos 7 añitos, mi papá siempre oía la voz del prójimo. Mi papá decía, nadie se acuesta en cáliz y no hay la voz del prójimo. Desde ahí nosotros lo llamamos siempre a él en la memoria. Yo recuerdo cuando era niño, siempre mi mamá me llevaba a esas procesiones allá a la catedral y siempre quería verlo. Siempre yo le decía, mami, ¿cuál es el padre Hurtado? ¿Dónde está? Me decía, no, mírelo ahí. Otros tuvieron la fortuna de que el padre Hurtado estuviera cerca de sus familias. El padre Hurtado me tiene que bautizar un hijo y me hizo la primera comunión dos hijos y bauticé al niño menor también y yo pero quedé con ese gusto de que él me lo bautizó y me le dio la primera comunión. Se fue el padre Hurtado Gálvis, el sacerdote del Calivier. El sacerdote de siempre. Gracias.